Después de bastante tiempo Me vuelvo a acordar de ti Ayer me aventé más copas Me dio por cercarme a ti Yo pensé que era la cruda Pero vio que no es así No sé qué me está pasando Casi no puedo dormir Las noches las paso tomando No más por pensar en ti Si tú no vuelves conmigo No sé qué va a hacer de mí No me importa lo que digan Ni quién se burlen de mí Yo quiero volver contigo No sé qué dices de mí Si alguna vez te he ofendido Perdón pero vuelve a mí Yo siempre reí de todo Pero ya se me acabó Hoy quiero estar a tu lado Tal vez también estés sufriendo Tal vez también estés sufriendo Igual como sufro yo No me importa lo que digan Ni quién se burlen de mí Yo quiero volver contigo No sé qué piensas de mí Si alguna vez te he ofendido Perdón pero vuelve a mí No sé qué piensas de mí No sé qué piensas de mí No sé qué piensas de mí Dale